Muere Chens Perdomo, actor de YMV y Sabrina. Este sábado 30 de marzo se confirmó la muerte del actor Chens Perdomo a los 27 años. A través de un comunicado que fue publicado a través de las redes sociales de la serie YMV en la que participaba, se dio a conocer la triste historia. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el actor británico Chens, de 27 años, habría fallecido en un accidente de motocicleta, pero no se han revelado más detalles al respecto, como en dónde ocurrió y las circunstancias en torno al percance vial. Solo se sabe que el accidente derivó su sensible fallecimiento, pero que otras personas que estaban con él no resultaron heridas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!